Para nosotros, un buen acuerdo primero sería que los países del norte puedan asumir su compromiso de asumir metas de reducción de emisiones cuya responsabilidad histórica estos países tienen con este problema de los cambios climáticos que están a ocurrir ahora. Entonces, en primer lugar, para nosotros un buen acuerdo es que estos países puedan asumir metas concretas y condizentes con las preocupaciones apuntadas por el IPCC y también por la sociedad civil del mundo. Y por otro también, nosotros creemos que los países emergentes que están ahora en este momento como uno de los principales que están emitiendo los gases del efecto invernadero, que puedan también asumir metas condizentes con estas emisiones y con esta participación que ellos ahora tienen en el mundo, en el sistema internacional. Esto por un lado. Por otro, que la perspectiva de la justicia climática pueda entrar como un principio general de la convención de la cuadra de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos. Dentro del artículo 1 de la convención, donde están todos los principios y definiciones que la justicia climática que entendemos como el peso de los problemas y el peso de las soluciones para el enfrentamiento del cambio climático no sea pagado por estas personas que no contribuyeron para el problema. Entonces, dentro de la perspectiva también de que estas personas puedan tener control social sobre las medidas y sobre todo que va a ser negociado y aprobado dentro del acuerdo general. Creo que nosotros no estamos con mucha esperanza de que Copenhague va a tener un acuerdo fuerte o robusto, como los gobiernos dicen. Entonces, creemos que lo más importante sea que marquen luego alguna otra fecha para que un acuerdo pueda salir, porque esto es más urgente. Para nosotros, de la sociedad civil, es importante continuarmos a fortalecer esta articulación que ha sido creada dentro del patamar de la justicia climática. Realizamos acciones más concretas y que puedan presionar cada vez más en el interior de nuestros países que nuestros gobiernos puedan asumir medidas concretas no solamente dentro de la convención como internamente de enfrentamiento de los cambios climáticos.